Durante las fechas navideñas asociamos reuniones en sociedad con comer hasta reventar. Los nutricionistas aseguran que de media una persona puede llegar a engordar hasta 4 kilos después de estas fiestas. Una cena de navidad relativamente sana consistiría en comer un par de tentempiés y un plato principal de bajo contenido en grasas, como el pavo, para coger el puntito, dos copitas de vino y no puede faltar tu cubatita al final de la velada, sin olvidarnos del postre. Pero esto sumaría 2.189 kilocalorías. Es decir, consumiríamos en una sola cena lo que deberíamos consumir en todo un día. Pero ojo, porque normalmente no somos tan comedidos y acabamos ingiriendo hasta 4.000 kilocalorías en una sola cena. Es lo que se llama un atracón socialmente aceptado. ¿Cómo puede nuestro cuerpo soportarlo? La regulación del hambre y la saciedad es compleja e involucra hormonas y péptidos, entre otros mecanismos reguladores. Cuando el estómago está vacío, éste segrega la grelina, un péptido que tiene gran protagonismo en la aparición del hambre, ya que llega al hipotálamo enviando la información de que el estómago está vacío. La señal de hambre es aquella señal que te envía el cuerpo antes de las ingestas del desayuno, del tentempié de media mañana, de las comidas, de las meriendas y de las cenas. Y esta señal la envía el cuerpo en función de las ingestas que tú estás acostumbrado a hacer a lo largo del día. En Navidad, intentamos compensar no comiendo durante el día, para llegar a la cena y así poder atiborrarnos sin control. Es así como estamos forzando el estómago más de lo debido. En circunstancias normales, el estómago puede recibir el volumen de aproximadamente un litro, más o menos el tamaño de un kebab. Sin embargo, cuando nos pasamos con la comida, el estómago fuerza su capacidad y se ensancha hasta cierto límite, ejerciendo presión a los órganos que lo rodean y causando dolor. Uno de los principales efectos físicos de una comilona es la acidez. El estómago produce ácido clorhídrico para descomponer la comida y ayudar a digerirla. Cuanta más comida, más ácido es necesario, lo que puede irritar las paredes del estómago y subir por el esófago, creando esa sensación de ardor. En química, lo opuesto a un ácido es una base, como el carbonato de calcio, que se genera para neutralizar ese ácido. Esta reacción produce dióxido de carbono, un gas que junto a la comida nos llena más el estómago. La señal de saciedad aparece a medida que vas comiendo y aparece siempre más o menos sobre la misma porción de comida ingerida. Esto es, si tú estás acostumbrado a comer un primero y un segundo, pues casi al finalizar el segundo plato empezará a aparecer esa señal de saciedad, con lo cual concluirás con un postre y será suficiente. En una ingesta de un día navideño hay muchísima más comida de la habitual, de manera que nuestra señal de saciedad ha aparecido después del pica-pica y a mitad del primer plato, y después hemos seguido comiendo un segundo, los postres, los turrones, cafés y demás. Con lo cual, esa señal de saciedad que ha aparecido vamos a hacer que se extinga o vamos a modificarla porque seguimos comiendo a pesar de que ya haya aparecido. El problema viene cuando los excesos hacen que aparezca, además de la acidez, pesadez, lengua seca, gases e incluso dolor de piernas. Vamos, que nos empachamos. En casos más intensos puede hasta producir un cólico biliar. Esto ocurre en una sola comilona, pero ¿qué ocurre si hemos hecho esto durante todas las vacaciones de Navidad? A medida que pasan los días de ingestas hipercalóricas, esta señal de saciedad cada vez aparece más tarde. Por eso, al principio de las Navidades nos sentimos muy llenos nada más empezar a comer y al final de las Navidades somos capaces de comer muchísima más cantidad que antes, antes de que aparezca la señal de saciedad. Por eso, después de tantas comilonas, en enero puedes sufrir un aumento de la grasa corporal, el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, la tensión arterial y la gastritis. Para volver a la normalidad puedes seguir los siguientes consejos. No te saltes comida solo para compensar. Vuelve a las cantidades y frecuencias de ingesta habituales, porque las señales de hambre y saciedad necesitan volver a regularse. Vuelve a tu rutina de deporte semanal o proponte empezar si aún no lo haces. Acude a un especialista si lo consideras necesario. ¿Y tú? ¿Cuánto te has llenado estas Navidades? Cuéntanos en los comentarios qué habéis comido durante estas fiestas y cuál es vuestro plan para volver a la normalidad.